chicos estoy haciendo mi primera tortita y la estoy haciendo de avena super 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 sana si me sale bien os voy a contar como lo he hecho pues mirad llevo todo el día en pijama estaba escribiendo esta mañana esta tarde también es quieto un poquito y ahora voy a seguir hasta la noche he perdido para merendar y me ha dado por cocinar porque os tengo que contar muchas cosas creo que os lo contaré próximamente bueno y os quería dar las gracias porque me habéis comentado un montón por direct pues algún cambio en la receta para hacerla más sana o añadir algunos ingredientes para que sea más rico así que la próxima vez voy a haceros caso y probaré cosas así que mil gracias a todos por los consejos y estoy aquí a punto de ponerme a escribir pero había pensado en mi vuelta a youtube que ayer ya os dije que iba a grabar un preguntas y respuestas también voy a grabar otra cosa que no os la diré porque es sorpresa otra cosa que también es sorpresa o sea ya estoy pensando pero os quería preguntar os quería preguntar a ver si os parece bien o si se os ocurre alguna idea mejor he visto mucho los vídeos estos de que como en un día o que como en una semana para enseñaros también un poco algunas recetas no sé igualmente le daré alguna vuelta si me ocurre alguna cosa pero si tenéis alguna idea o algo que os apetece ver me lo podéis dejar en directo o sea me respondéis a este instastores y me dices oye podrías hacer y yo lo leo a ver chicos mañana acaba el sorteo de multidópticas que publiqué el otro día que es el vídeo bueno ahora os lo dejaré en el siguiente stories donde está pero que sepáis que mañana acaba a las 9 anuncio el ganador es un boomerang no es un boomerang es un boomerang con sonido y y y y y y Gracias por ver el video.